Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, estoy empezando este vlog con las noticias. Chequense, les voy a dejar prender un poco del garaje. Lo que nos pasó anoche en el carro de La Tóxica. Por primera vez sufrimos lo que es pasar por un hoyo en la carretera. Se nos sonó la llanta. Mi esposa iba manejando y yo iba de pasajero con ella anoche después de que estuvimos en la casa de mis tíos. Cuando íbamos de regreso, nomás escuchó el PAS. Y nos regresamos. Aquí les dejo una foto. Y ahí es donde pasamos y se tronó la llanta. Y al rato van a venir a cambiarla. Al rato van a venir a repararla aquí en la casa porque obviamente me sale creo que más caro mandar una grúa. La llanta está completamente tronada. O sea, está tronada y no le puedo echar aire. Y este creo que no sé si tiene llanta refracción o no. Pero me da huevo hacer eso. Le pagué a alguien para que venga. Y al ratito le va a cambiar la llanta. Una le va a poner una llanta nueva. La va a balancear. Es un servicio móvil. No pasa nada, amigos. Pero la Toyota sí que anda un poco aguitada anoche. No, mi carro. El libro, esas cosas mateas no pasa nada. Es solo una pinche llanta. Y que les cuento. Vamos en camino a recoger el Corvette C8. Como pueden ver por el título. Amigos, este auto está súper hermoso. Y en persona se miran mejor que en cámara. Este Corvette le pertenece a un jugador americano. De fútbol americano, perdón. Del equipo de los Raiders. Entonces él nos presta su Corvette para rentarlo. Y pues este... Sorry. Aquellos tiempos. Aquellos tiempos de qué? Así que lo tenés así como para los lagos. Es para Bunny the Witch, amigos. Pero vamos a agarrarse el Corvette. Y ahorita se los enseño aquí en cámara. El auto. Y... Sí, amigos. Lo que más va saliendo de transcurso del día. Amigos, están listos para ver el C8. Chéquense en esto. Está poquito sucio. Y era bastante sucio. Pero es que... Ah, estoy viendo toda esta semana aquí en Vegas. Porque toda la lluvia se viene de California. Pero no pasa nada. Miren. Los detalles que tiene este auto. Es como un color verde. Aguacate verde militar. Como le quieran llamar. Tiene las líneas negras. El lip negro con la línea roja enfrente. Las letras en las llantas. Rines forgiados. Techo negro. Espejos negros. El side skirt. Para que combine. El alerón. El difusor. No, amigos. Este auto está... Está chido. Y miren el interior. Tiene asientos. Todo rojito para combinarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te gusta o no te gusta? No. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Acá hay otro Corvette. Ese es el otro azulito que también manejamos. Los dos son del mismo dueño. Que nos lo da para rentarlo. Que también está chido este. Pero creo que me gusta más este. Este verdecito me gusta más. Y ahorita ando combinando. Con el auto sin querer queriendo. Pero sí, amigos. Vamos a entregarlo ahorita. A un cliente. Ya sé que se le va por dos días. Y este... No sé, amigos. La vida es difícil. Bueno. Y antes de entregarse la quichilla de gasolina. Porque tengo 20 millas. Ahí me caigo. 20 millas de distancia. De gasolina. En el tanque. Tengo tanque vacío prácticamente. Como les decía. Gasolina vacía. Aquí en el chale. Por cierto. Este es el Corvette 3LT. Este es el convertible. Que tiene el botón eléctrico. Con este. Lo sostengo. Y el techo obviamente. Pues se abre. Los otros Corvettes. Tienes que quitarlo manualmente. Y ponerlo tú mismo en la cajuela. Pero este no. Este es el electrónico. Bueno. Se queda el carrito. Aquí en Valet. Aquí del aeropuerto, amigos. El cliente cuando venga. Salga. El que va a tener su auto. Esperándolo. Sí. Eso es todo, amigos. Ya más. Por eso. Se lo voy a llevar por dos días. Recolectamos. Mil dólares. 500 el día. Chilling. Y así como si nada. Ya cambiamos de auto. Ahora andamos. En la. Urus. La persona que se la llevó ayer. La rentó por dos días. Pero hoy decidió cambiarla. Por el huracán. Así que vino a dejarla. O a intercambiarla por el huracán. Así que. Sí, amigos. Nos encontramos. El Supra. No, no es cierto. Es el Eclipse. Oh, el Eclipse. Perdón. El Eclipse de Rápido y Furioso. Debería tener foto. Esa cosa está bien chiquita. Óyelo. El carro, ¿verdad? El carro. Hoy va manejando del lado derecho. Sí. Oh, my God. ¿Qué carro es ese? No sé. Creo que es como un carro de. Tiene que ser japonés, ¿no? No, no sé aún. Ahí. No alcanzo a mirar el nombre. No sé. Amigos, ¿qué carro es ese? Está bien chiquitito. Mira la persona. Allá va el C7. Parece carro de Mario Kart. Este es chido. Chido tu carro, amigo. No te conozco, pero. ¿Cómo le hacen los videos donde tienen el dedo volteado hasta acá atrás? Chido tu carro. Tenemos que hacer una parada aquí rapidita. La Petsmart. Ya saben, tenemos tres perros en la casa. Entonces ocupan comida. Oh, allá va el 787 Dreamliner. De American Airlines. Acá se dieron bien duro, amigos. Vamos a grabar aquí el impacto. Un Camry chocó con esa Dodge Ram. Aparece la troca. Se le metió. Doblando así como esa BMW. Y el carrito le impactó. Sí recibió el impacto acá atrás la troca. Damn. Vamos a los botanú. A ver. Pasamos a grabar unas bebidas. Y les preguntamos a los trabajadores si escucharon el impacto. Y les dijeron que sí. Que se escucharon este. Tengo que ir para llano y darte la moto vuelta. A ver que no se va a poder. Sí, pienso que sí se va a poder. Vártelo. Desde que se pueda se puede. Quedó desbaratado. Oye, las personas. No sé, verdad. Tal vez ya se las llevaron. A la ambulancia. Pero la troca no tiene. Acá le hace falta a la llanta. Oye, mira. No los hubieron persiguiendo. Tienen las cuatro llenas punchadas. Oye, de veras. ¿Será una persecución? Porque el carrito le pegó acá atrás. Sí. Y la llanta de la frente está punchada. De hecho, las dos de la frente y la de atrás. Todas son punchadas. Oye, de veras. Ay, pregúntale a la moto. ¿Vos de la pursuit? Pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Esto es una persecución? ¿Eso es una persecución? ¿Eso es una persecución? Porque todas las ruedas se vean flat. Y yo me puse las ruedas. No, es el carro, ¿verdad? Bueno, gracias. Sí, hombre. Bueno, sí, sí chocaron nomás, amigos. No, no fue persecución. ¿Quién se puede dar vuelta a la izquierda? Llegaron los refuerzos. Chicos, miren nomás, para preparar aquí la... O que le cambien la llanta. Llegaron los refuerzos, amigos. Ya para cambiar la llantita. Porque este sí. Pobrecito el cambie de la tóxica. Ahí le pegó la cámara, sorry. Miren, no sé si se cansan a notar. Ahorita no se nota mucho. Pero la... Aquí está tronada la llanta. ¿Se la miran? Todo aquí es donde... Donde explotó. Ese, miren la... La craqueada. Todos acá. Pero si aquí no lo van a cambiar, amigos. Desde aquí en mi garaje. No ocupo llevar el carro. Ni pagar en grúa. Ni yo mismo hacerlo. Chilling. Oye, la moto. Bueno, amigos. Ya quedó la llanta también. No es nuevecita. En corto. En salón. En quinto, veinte minutos de volada. Sí, amigos. Ahí quedó la... La llanta también. Más ahora sí. Para que la tóxica vaya y se la vuelva a tronar nuevamente. Ya cambiando de clip drásticamente, amigos. Este último clip era de día. Ahorita ya está oscuro y ya está lloviendo. Creo que la tierra se cantó. Espérate, te miras bien ese bien borroso. Fíjense a los otros, amigos. A mi hermano, como siempre. De un subtecho levantado. Va a estar bien mojado de adentro, pero... Nunca me hace caso. Nos vamos a llevar mi bebecita. Tenemos que ir a recoger un Rolls Royce. Ay, mi hermano. Tenemos que llevarnos un Rolls Royce. Que ahorita, de hecho, va a salir. Menos más. Ya nomás digo que ahorita está el clima adecuado para hacer unas donitas. Para no gastarnos las llantas, ¿no crees? Yo creo que sí. Va a estar el clima adecuado para unos cuantos choques ahorita en... Hoy. En el freeway. Ahorita nos va a tocar mirar unos accidentes por seguro. Porque siempre chocan. Ay, no. Pobre Geico y Stefan. Sí, no. Aquí, amigos, la mera verdad. Poner un negocio de aseguranza aquí en Las Vegas. Les juro que es pancarrota total. Porque aquí hay más accidentes al día que lo que la gente compra autos. A mí me toca ver dos, tres accidentes al día. Todos los días. Y eso que hay más en toda la ciudad. Vamos a probar esa teoría. Un momento. Oh, vamos a chequear cuantos accidentes hay. Sí. Miren qué bonito. Se mira el logo del volante. Mi hermano ya encontró, ¿qué? ¿Dos accidentes? Sí, bueno, aquí hay uno. Aquí, como pueden ver, es donde se... Es el crash. Oh, eh. Pero el freeway ahorita donde lo vamos a subir, se mira todo rojo. Eso creo que hay otro accidente en el freeway donde ahorita los vamos a... A montar. Oye, el freeway, el freeway, el freeway. Y aquí encontró a mi hermano otros cuatro. Aquí hay uno, dos, y tres. Se ponen en colita. Tres, cuatro. Oh, eh. Eso significa que llevan cinco accidentes, ¿verdad? Contamos hasta ahorita, amigos. Y lo que ha pasado, hace rato grabé uno. Oh, pues aquí lo grabé para ustedes. Se los juro, amigos, tuvimos una hora. Una hora exactamente. Antes de las seis, una 6.56. Antes de las cinco cuarenta, quedamos atascados. O sea, tuvieron que cerrar todos los carriles. Han habido accidentes peores y no cierran nada. Valiendo chetos. Bueno, ya se me quitó un poquito el estrés, amigos. O sea, es que este carro teníamos que entregarlo a las siete. Y miren quiénes son. Ya son las siete treinta y uno. Ya vamos treinta y un minutos tarde. Gracias al accidente, al tráfico. Pero obviamente es un accidente. Espero que todos estén bien. Pero ya vamos a llegar aquí con el cliente, amigos, a entregarle el RAID. Como pueden ver, todavía está lloviendo. Pero nada más lo va a llevar por cuatro horas. Que van a ser ahorita prácticamente desde las ocho hasta medianoche. Ya por eso, ya nos pagó a ochocientos dólares por esas cuatro horas. Por el RAID. Ahí va mi canalito, miren. Se lo pueden ver. Ahí está. Y la entrega de este auto va a ser aquí en el Wynn. En el Hotel Wynn. Aquí vamos a doblar nuestra mano derecha. Y encontrarnos con el... Con el boss, el cliente. Y aquí no me lo estacionamos en orilla. Espera que baje. Ya finalmente de vuelta en casita. Gracias a Dios. Esta última entrega del día. Me enfadó un poquito con el tráfico. Estuvimos sentados una hora. Sí, amigos. Pero ya se logró. Ya la persona que lo rentó. Y va a... Bueno, lo rentó porque se va a ir a casar con su pareja. Y entonces rentó el Ross Royce para llegar a la capilla. Y pues sí. Me lo va a entregar. Le dije que a las doce o una de la mañana. Y ya mañana temprano lo recojo. Lo deja en ballet. Me manda foto del ticket. Y mañana lo recojo. Pero sí, amigos. Gracias por todo el apoyo. Los miramos. Hasta el próximo video. Ojalá mañana. Tal vez haga un video en Ross. Ahí mire que alguien me comentó que hiciera un video en la tienda Ross. Así que vamos a ver si mañana lo hago. Me pasa el tira. Se me cuidan. Hasta la próxima. Adiós.